A ver, voy a hacer un en vivo, a ver, acá por favor, voy a hacer un en vivo, un en vivo, de que vamos a arrancar, están pendientes, están aquí, y sonriendo todos, que no tenga sonrisa, se va para atrás, allá en el fondo, vamos a ir sonriendo todos, ya está el aire, ya está el aire, ¿cómo que ya está el aire?, avísame, a ver, córtalo, córtalo.